Bueno, de nuevo en el quirófano, Osquitar, pero es que te vas a flipar, pero en lo primero que me he fijado es que aquí hay lupas de quirófano, tío. Bueno, es que aquí se mira todo con lupa. Claro, esto ya me da la medida de que hay que hacer trabajo de precisión extrema aquí. ¿Qué tenemos, Osquitar? Sabemos que lo más importante en una moto, donde está la diferencia donde gana un piloto, es el último que frena y el primero que acelera. No hay más secretos en el mundo de la competición. Entonces nos hemos venido al departamento de carreras de Brembo y nos han puesto encima de la mesa todo lo que hay, que no es poco y que luego cada equipo decide qué quiere montar. Empezamos, por ejemplo, carreras en agua, que ya no existe. Antiguamente montamos el acero, que eran estos discos que funcionan con una temperatura muy baja, al revés que el carbono. Entonces cuando había carreras en agua se montaban los discos de acero, que son los que utilizamos en las motos de calle, normal, universal. ¿Qué pasa? Que ha llegado un piloto y en un día de agua salió con los discos de carbono y veían que se podía correr en agua con discos de carbono. Yo pensaba que era Mar Marquez y me han dicho que no, pero me han salido a decir el piloto. Cuando la temperatura es muy baja en los circuitos, tanto en agua como en circuitos, por ejemplo, como Filipais, la que hace mucho frío, utilizamos estos discos. Son discos de 3,40. Estos dos tipos que veis son de 3,40 con estas carcasas. Estas carcasas llevan aquí unas ventanitas que están todavía sin cortar. Las podéis ver. Estas ventanitas se cortan y con una cinta magnética que nosotros tenemos, que es una cinta metálica, que aguanta muchísimo a temperatura, decidimos cuántas ventanas queremos tener libres para enfriar el disco. A ver, enséñame las ventanitas que no las he grabado bien antes. Es que están sin cortar. Ya, vale, vale. Ah, vale, vale. Es esta línea que hay ahí. Esto, esto, esto. Es que con los reflejos del carbono es difícil. Estas ventanas, esta, bueno, es de muestra, está todavía sin cortar, pero veis que hay una, dos, tres, cuatro y cinco ventanas. Vale. Estas cinco ventanas se cortan, las cortamos con una radial pequeñita y lo que hacen es enfriar el disco. ¿Qué es lo que hacemos? Con una cinta tapamos ventanas, depende de la temperatura que queremos que llegue el disco. Trabaja el disco a qué temperatura? A partir de 400 grados. Antes de los 400 grados no trabaja un disco de carbono. ¿Qué pasaba antiguamente? Los chavales que venían del 125 y del 2,5 llegaban al 500 y lo más difícil de una 500 eran los frenos. Los frenos son unos frenos que trabajan por temperatura y por presión, al revés que el acero. El acero no necesitaba presión, que es cuando venían del 125 y del 2,5, corríamos con esto. Llegabas al 500 y necesitabas casi media temporada para acostumbrarte al freno de carbono. Porque la gente lo que hacía era frenaba y el disco de carbono no frena al principio, hasta que no llegase a esos 400 grados. ¿Qué pasa? Que luego seguían tirando y entraba la presión con la temperatura y salían por orejas. Se daban unos palos que no veas. Dime una cosa, perdona, Oscar. A los 400 grados se llega por presión. O sea, porque la pastilla incide en el disco. Efectivamente. Lo que hace, por ejemplo... El disco, con toda la temperatura que tiene la rueda y tal, estará en cuando... No, porque se va enfriando. Ten en cuenta que si no hay una presión ejercida por la pastilla, el disco no tiene ningún calentamiento, ninguna fricción que haga subir la temperatura. Entonces, los ingenieros de Brembo, ¿qué te hacen? Te dan un mapa donde, en cada circuito, de curva a curva, donde tienes que calentar el freno. Ellos te dicen, de la curva 8 a la curva 9, aquí puedes subir 20-30 grados, de aquí a aquí 50 grados y así el piloto, como tiene pocas cosas que hacer con todos los botones y todo, tiene que calcular en qué curva tiene que empezar a calentar los frenos para que cuando llegues a parrilla, tengas una primera curva con una temperatura óptima de freno. Ahora, el mundo de la aerodinámica que tenemos ahora en MotoGP, ¿qué es lo que hace? Hace que podamos frenar incluso más tarde, más y más tarde, porque esa presión que ejerce la carga aerodinámica de la parte delantera, hace que la moto frene mucho más que antiguamente y la moto podemos hacerla, que el freno aguante mucho más al final. Entonces, bueno, pues una de las cosas por la que se han mejorado tanto, tanto los tiempos en un cada circuito, hemos estado hablando con los ingenieros de KTM, van a estar enseñando tiempos de 25-30 segundos más rápidos que incluso el año pasado, es porque el trabajo de frenos de Brembo es espectacular y el paquete aerodinámico ha hecho que se puede ir mucho más rápido. Entonces, 3.40 y 3.40, si veis aquí, 3.40 es el diámetro del disco, y esta es la pista de frenado, quiere decir, esto es un circuito donde no hace falta, esta es la pista y cada disco va con su pastilla, nunca puedes poner esta pastilla en este disco, ¿vale? Estos tienen subida paralela, o sea, junta, perdona, donde va este disco va esta pastilla, de hecho, veréis que los mecánicos sacan el disco, lo sacan con la pinza, porque es tan grande ya los discos, que tienen que sacarlo con la pinza y con este juego de pastillas, siempre esa pastilla va con este disco. Esto es una superficie pequeña, en circuitos, como te digo, como en Phillip Island, que hace frío, se utiliza esto, y por ejemplo, nos vamos a circuitos como es Austria, como es Japón, como es India, empezamos a utilizar los 3.40, pero con más masa. ¿Qué hace esta masa? Disipar el calor. Perdona, 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 es esto frente a esto delgadito, vale. Esto lo que haces es exactamente lo mismo. A ver, ¿lo puedes poner este encima de este? Esto es 3.40, exactamente el mismo disco, pero mirad la masa, más masa de carbono, más disipa el calor, que es lo que intenta Brembo, es sacar el calor de este disco, porque con la temperatura más baja, mejor va a frenar los discos. Entonces, utilizamos esto. La nueva generación, circuitos como te digo, como India, como sobre todo Austria, muchos problemas de temperatura, Brembo ha hecho este disco, esto es una pasada. Esto en vez de 3.40 es 3.55, quiere decir que es más grande, lo pones aquí y ves que el disco es más grande. Ya no se puede más grande porque ya es más grande casi que la llanta, por lo cual no se puede fabricar más grande. Pero lo que han hecho es más masa todavía. Miren que aquí hay como tres dedos de donde está el eje de la rueda, el buje, y aquí solamente caben dos, hay más masa. Y luego tiene estas estrías que lo que hace es disipar más rápido todavía la temperatura, para que no haya esos problemas. Estos discos llegan a una temperatura cercana a 1.200 grados. Es una barbaridad la temperatura que cogen los frenos. O sea, de 400 a 1.200. Normalmente el margen bueno son 700, 800 grados, pero llegan hasta incluso 1.200 grados. Se utiliza esta nueva pastilla que ha creado Brembo. Aquí, esto es, si toco aquí me matan, porque los mecánicos usan guantes no para no mancharse. Los mecánicos usan guantes porque la grasa que desprende nuestro cuerpo humano se queda prendada aquí. Esa grasa la absorbe la pastilla y no frena más. Entonces, esto es totalmente prohibido tocar un disco aquí o aquí. Y si os dais cuenta, esta pastilla ha estado diseñada con estas rajas, estas hendiduras, para refrigerar también la pastilla. Por lo cual, esto es lo último en ingeniería que ha hecho Brembo para circuitos con problemas de temperatura. Esta es la pinza que es siempre igual, tanto para 3.40 como para 3.55. Esta pinza se tarda 14 horas en fabricarla. Es un molde de aluminio y se hace de una a una pieza, se llaman las one block, que significa que es todo una pieza. Antiguamente, las pinzas de freno eran una pinza aquí, o sea, mitad y mitad y sujetas con dos tornillos. ¿Qué pasaba? Que había torsiones, no era perfecto, se podía agrandar cuando cogía tanta temperatura, se podían incluso abrir. Entonces, Brembo empezó a trabajar con estas pinzas, que es de un bloque de aluminio, empiezan a trabajar una máquina, una fresadora, hace todos los conductos internos de una vez, que es una barbaridad. Y se tarda unas 14 horas en fabricar una pinza. Entonces, fijaos si es importante los frenos, que una fábrica como HRC, como Honda, fabricantes de una marca tan importante como es Nissin, ha dejado de lado de trabajar con Nissin, porque Brembo era superior en algunos sentidos a esos Nissin. Pero para que os deis cuenta, lo importante que es, incluso ha pasado muchas veces con las suspensiones, que las mismas ondas que trabajan con Showa, que va a venir White Power, que es KTM, en suspensiones, han optado por trabajar con All-ins, porque, bueno, al final los pilotos es un tema psicológico. Nosotros hemos tenido pruebas de All-ins y Showa y Brembo y Nissin, y la diferencia no es tan grande, pero psicológicamente los pilotos, para tirar al mejor, quieren las mismas herramientas. Entonces, al final, el Brembo, está claro que está un step por encima de lo demás. ¿Me dejas ver la pinza un poco con detallidad? La pinza es una barbaridad el trabajo de Bench. Los pistones, estos son los que salen, son de titanio y van también, ¿ves esos agujeritos? Sí. Pues van reflejados para eliminar la temperatura que se crea. Nuevamente, nosotros, después de cada entreno, sacamos los pistones, sacamos todo fuera, se le da una grasita especial y se vuelven a meter. Hay mecánicos que les gusta poner grasita y hay mecánicos que le ponen el mismo aceite de frenos en los pistones para que sea más rápido. Es muy importante que la pinza y la rueda delantera funcione perfecta, que la des y tenga una perfecta sincronía con el disco. Otra de las cosas importantes, la maneta de Brembo. Siempre utilizamos la misma bomba de freno, pero aquí hay mucho trabajo. Parece una tontería, pero hay mucho trabajo. ¿Por qué? Normalmente los pilotos frenan con dos dedos. Incluso Valentino, muchos pilotos frenaban con tres dedos. ¿Qué pasa? Que la distancia del manillar cuando frenas con tres dedos es mucho más grande que un piloto que frena con un dedo y toca aquí. ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa? Pilotos como Mark Márquez, frenan con un dedo. ¿Cuál es el problema de Mark? Al frenar con un dedo, esta distancia muerta que queda al manillar que toca estos dedos es más corta. En cuanto hay un símil de chatter, el chatter es esas vibraciones que tenemos, o circuitos, por ejemplo, como en Estados Unidos, que le pasó a Mark, donde hay mucho bache. El circuito donde se corre la Fórmula 1, las frenadas, para que lo entienda la gente, las frenadas es como cuando haces una moqueta así, una alfombra. Si la das fuerte, se hace una vibración. Cuando entrenan mucho la Fórmula 1, incluso los camiones antiguamente, el asfalto coge esto por las frenadas. Eso produce una vibración adelante que lo que hace es que mete estos pistones hacia adentro. Estos pistones de vibraciones tocan el disco en la pastilla, meten para adentro los pistones y el piloto se queda sin esta holgura. ¿Qué pasa? Mark, que frenaba con un dedo solo, le tocaba aquí y se quedaba sin frenos. Por eso creo que fue en América que se fue largo porque se quedó sin frenos. ¿Qué se hace? Una leva más corta y con este ángulo más abierto para que esta distancia, aunque frenes con un dedo, haya más espacio. Por lo cual, existen levas con un ángulo diverso y con una distancia más corta entre este eje y el final de la leva. Más potencia, ¿sabes? Para poder frenar con un dedo. Las levas también se adaptan, o sea, se hacen piloto por piloto, según como frene, con el índice, con dos dedos, con tres. Las exigencias del piloto te hacen que esta curva puedas frenar aquí con tres, pero si esta leva fuese de Mark que frena con uno, esta distancia al ser reducida, necesitas este ángulo más alto. O sea, perdona, repíteme lo de Mark que me ha parecido impresionante. Le toca, o sea, él frena con el índice y entonces es tan poca la distancia que hay. Esto va aquí colocado. Sí. ¿Vale? Esta distancia, si tú frenas con tres dedos, es muy grande. Sí. Pero si tú tienes estos dos dedos, con un dedo, la distancia es muy corta. Boa, chaval. Para que lo entiendan. No, 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 lo estoy entendiendo. Entonces, en América lo que pasó es que le tocó en el dedo anular y no frenó ni entero. Y no frenas. Eso se hace porque del chatter te abren los pistones y esta distancia es tan pequeñita que a Mark le gusta, esta distancia muy cortita, pero justamente esos milímetros que abren los pistones le tocaba en los dedos. Vale, vale, vale. Vale, entonces se juega con una leva, con este ángulo más abierto para que trabaje aquí con un dedo. Los pilotos, los frenos es una cosa que veis que muchas veces entran al box y entran enfadados porque se les baja mucho. Es un tema muy complicado que Brembo, tío, con tantísimos años de experiencia ha llegado a ser el número uno, sobre todo en entender las exigencias del piloto, ¿no? Tío, hazme un resumen de los tres discos. 3,40 es el diámetro este. Sí. ¿Vale? 3,40 con pista pequeña. ¿Vale? Para que coja rápido o temprano. Vale, como 3,40 light. 4,40 con la masa más grande, ves esta pista, ves esta pista, para empezar a disipar el freno, para que no tenga temperatura el freno delantero, y 3,55 el disco más grande que hay, que es casi igual de grande que la llanta, el interior de la llanta, pero con la masa, que es esta que es la máximo masa posible, y con estas espigas que se han hecho para disipar el freno, el calor del freno lo antes posible, al igual que la pastilla. Dame un abrazo. Acabo de entender, acabo de entender, cómo se frena la moto. Pues joder, pues eso es lo que no entienden nunca los pilotos. ¿Dónde fregar el último momento? Sí que es verdad que los frenos han cambiado muchísimo, y cuando vienes de Moto3 o vienes de Moto2, que no hay aerodinámica, y es a cero, y llegas a MotoGP, y hay tanta aerodinámica, con tanta carga de aire en los frenos, en la parte delantera, y encima carbono, es muy difícil hacerte idea. De hecho, los pilotos que llegan a MotoGP no se asustan de la aceleración de 300 caballos, se asustan del poder del freno. Ya. Es lo primero que se asusta, dice, tío, ¿cómo frena esto? Brutal, tío, brutal. Masterclass. Escucha, tenemos que dejar el freno motor ya para otro día, entonces. Bueno, vamos a hablar de otra cosa muy importante para el siguiente. Llantas. Llantas. Color de las llantas, importante el color de las llantas, que ayuda a disipar el freno. Fijaros las Ducatis aquí. Llantas blancas, llantas negras, llantas de colores. Vale. El color es muy importante en las llantas, y la manera de torsionar una llanta, que hace que la moto sea diferente. Luego lo contaré. Hasta ahí porque me vuelvo loco. Poco a poco, poco a poco. Os quitar, muchas gracias. Un placer. Sí, deciros que es muy difícil. Brembo, Brembo, o sea, muchas gracias. Es muy difícil que, no sé en el futuro, pero es muy difícil que nuestras motos de calle alguna vez lleven discos de carbono. Porque te digo, funciona por temperatura, si tú sales de casa y te pilla un día de lluvia o te pilla un semáforo, el freno no actuaría. Con lo cual, son cosas solamente creadas para la alta competición, donde no existe la posibilidad de llevarlo, pues como las válvulas neumáticas y las válvulas de muelle. Son cosas que al final son prototipos, es en lo mejor del mundo, lo mejor del planeta, pero que obviamente no es llevado a la moto de calle. Brutal. Muchas gracias, tío. Un abrazo.